Hoy vamos a hacer galletas con lacasitos, para ello necesitamos 280 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 125 gramos de mantequilla, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y lacasitos. Vamos mezclándolo todo bien y aprovechamos para poner a precalentar el horno a 190 grados. Después de mezclar la harina con la mantequilla, echaremos el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. A continuación haremos bolitas con la masa y las aplastaremos un poquito dándole forma de galleta. Para decorarlas pondremos lacasitos. Cuando las tengamos todas preparadas, las pondremos al horno 8 o 10 minutos. Y después de sacarlas del horno, nos han quedado estas riquísimas galletas y muy fáciles de hacer.